Señor Bin Ahí lo tiene Dejamos la cama Sería lo suyo ¿Han vigilado todos los frentes? Si Aún no lo dejo mal No creo que haya llegado lejos ¿Estás seguro de eso? Hay lobos en la zona Lo he escuchado Pues va a salir uno más Señor Bin Vigílala ¿Eh? Me tardaré poco De acuerdo, buena casa Para dar cuatro vueltas aunque sea Porque obviamente no puedo encontrar nadie Y como encuentre a alguien yo me cojono Más que nada Porque mi personaje ahora mismo está como Pa hacer pa A cualquiera que encuentre Mi vista de negro No 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 ¡Suscríbete! Está cerrado. Pero esto está abierto. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! este hombre quiere un baño y 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 como ahora yendo para allá me ataquen lobos yo me pego un tiro y 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 no saben defenderse con lobos son así de inútiles ¿Por qué quieres que los movilice a los lobos? Ajá Pues seguimos para la casa de la montaña Ya, hay que moverse rápido y 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